En Santa Fe se ha generado una brigada que lucha contra los femicidios. Santa Fe, que es una provincia que está complicada con ello. Saludamos a Ángela Bruscini, que es la jefa de la brigada. Ángela, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Bueno, Ángela, coméntenos los detalles respecto de cómo es que ha nacido esta brigada, desde qué lugar trabaja. La brigada nace el año pasado, a mediados aproximadamente de abril del año 2021, acordado por la Agencia de Investigación Sobre Trata de Personas, la directora de la Agencia de Investigación Sobre Trata de Personas, y el Ministerio Público de la Acusación, de la Unidad Fiscal de Violencia de Género Familiar y Sexual, la doctora de Arriba Ayala. Ante la necesidad de tener un grupo que trabaje con perspectiva de género, todas muertes violentas de mujeres en el marco de violencia de género. Somos un grupo de mujeres que lo que hacemos es investigar este tipo de delitos, de aberrante delitos, que por lo general, por supuesto, viene a traer, digamos, viene como final, un final horrendo, por supuesto, después de que una mujer ha pasado durante meses, años o décadas, por una situación de violencia de género. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? No es menor que esta brigada se haya formado dentro de lo que es la Agencia de Investigación Sobre Trata de Personas y Violencia de Género. ¿Qué nos da a nosotros esta situación de haber nacido dentro de esta agencia? Las perspectivas de género. Ese convencimiento o ese ideal, ese análisis de que en la sociedad no solamente existe una diferencia biológica entre el hombre y la mujer, sino que hay una marcada diferencia social, cultural, política, que trae muchas veces agresión por parte del hombre hacia la mujer desde una situación de poder. No tengo en este momento en mi mano registro de la cantidad de denuncias que se toman en la Agencia de Investigación Sobre Trata de Personas y Violencia de Género. Quiero contar que nosotros dependemos de la Agencia de Investigación Criminal y dentro de la Agencia de Investigación Sobre Trata de Personas se hallan dependiendo todas las comisarías de la mujer de la provincia. Y esta brigada, que es la única en la provincia, bueno, ya ahora no la única porque hace unos días se abrió otra en Reconquista, es la única en el país, fuimos las pioneras, digamos, y en la parte, digamos, en la región del Departamento Santa Fe. Bien. ¿Sí? Sí. Ángela, no consultarle, ¿cómo está integrada esta brigada? ¿Qué perfil tienen ustedes? ¿Son policías? ¿Trabajan en la justicia? ¿Cómo para más o menos comprender cómo es la conformación? Bueno, te explico. ¿Somos todas mujeres? Sí. Este, yo no me siento, digamos, jefa, soy una parte integrante más del grupo porque todas somos policías, todas hemos tenido capacitación en delitos sexuales, violencia de género, perspectiva de género, investigación, trata de personas. Y eso es lo que nos hace tener la mirada necesaria para llevar adelante este tipo de investigaciones. No ha sido fácil, nada de lo que la mujer haga en la sociedad es fácil, aunque en estos últimos años se ha logrado mucho. La policía, la institución policial ha avanzado mucho en este tema, y tal es así que se ha creado esta brigada, donde vuelvo a repetir, somos todas mujeres, tenemos varios años de servicio, yo tengo 24 años de servicio, ocho en la agencia de investigación sobre trata de personas, pero ya vengo de una experiencia en otras dependencias donde he trabajado delitos sexuales. En una época, y violencia de género, en una época donde no era fácil, donde era otro el código de procedimiento, era un código de procedimiento inquisitorio, o estamos en un código de procedimiento acusatorio, donde todo es más equitativo, donde se trabaja a la par con la fiscalía, y se investigan este tipo de delitos, que es tan necesario investigar en la sociedad hoy en día, porque, bueno, Santa Fe ha tenido muchos femicidios, entre el año 2019 y 2020 hubo varios femicidios, si bien en esa época no existía la brigada, pero nosotros, siendo investigadores de la agencia de investigación de trata, nos convocaron en esa época para poder investigar desapariciones de esas mujeres, y de las cuales han resultado la muerte de esas mujeres. O sea que ya venimos con una experiencia laboral en este tipo de investigaciones. Ángela, y posando la mirada hacia adentro, analizando las fuerzas de seguridad, la policía, el sistema judicial, ¿cómo ven ustedes que se da justamente el tratamiento hacia las mujeres cada vez que van a realizar una denuncia, cada vez que van a formalizar alguna presentación? La situación evidentemente se ha cambiado, ustedes están dando la pauta de ello, no obstante, ¿hay mucho que mejorar? ¿En qué aspectos? Esto me abre el abanico para contarles, y a lo mejor contándoles esto que les voy a decir, les respondo a su pregunta. Entre los hechos que han llegado a nuestra oficina, no solamente hemos trabajado hechos actuales, de mujeres muertas actuales, sino han llegado a nuestra oficina hechos que nunca fueron esclarecidos, año 2015, 2016 y 2018, de los cuales hemos esclarecido cuatro. En otra oportunidad me han preguntado, ¿por qué se esclareció este hecho? ¿Qué había antes o qué hay ahora en la capacitación que tenemos o en la mirada que tenemos que antes no había? Yo por ahí no puedo decir realmente por qué antes no hubo resultados y hoy pudimos llegar a tener estos resultados y dar las respuestas a esa familia de estas mujeres muertas. Precisamente por la mirada tan especial que nos da esta capacitación de perspectiva de género. ¿Qué hace que nosotros podamos decir que hoy tenemos perspectiva de género? En una investigación ahondamos en la vida de la mujer. ¿Qué pasó en esa mujer? ¿Cuál fue su entorno? ¿Entorno familiar? ¿Entorno laboral? ¿Entorno de su educación? ¿En su vida? ¿Qué antecedentes hubo en su pareja? Todos estos antecedentes y este análisis nos da una mirada más allá, más allá de lo que pudo haber ocurrido. Tomamos en cuenta de que no solamente trabajamos hechos o muertes violentas, sino protocolarmente debemos trabajar suicidios, muertes en extrañas circunstancias o muertes dudosas, femicidios vinculados, femicidios en grado de tentativa. Esta capacitación y esta mirada y este abordaje que hace hoy la mujer y la institución misma da otra mirada y otra forma de trabajar. Eso nos da los elementos suficientes como para pensar más allá, no solamente quedarnos con lo que nos da en principio la escena del hecho, sino qué pasó en la vida de esa mujer. Y ha dado resultado porque hemos logrado esclarecer hechos aberrantes de hace años atrás, una trabajadora sexual muerta hace años atrás, en el año 2016, donde nunca hubo imputados siquiera y nosotros logramos dar con un sospechado y logramos tener elementos suficientes como para que hoy en día se encuentre en prisión preventiva. Y así muchos otros hechos que con esa mirada y esa capacitación tengo que contar que la Fiscalía, la doctora Alejandra de Arrio Ayala y la directora de la Agencia de Investigación de Trata, nos dan todo su apoyo, no solamente logístico, humano, sino también lo que tiene que ver con la capacitación del personal. Bien. Además de un equipo humano que la verdad que le pone todas las ganas y toda la garra en cada investigación. Y bueno, estamos muy satisfechos con eso, sobre todo porque, bueno, hemos logrado darle respuesta a familias después de tantos años en las que había una causa prácticamente archivada y se logró reabrir y, bueno, y hoy con este fin, ¿no es cierto? Claro. Ángela, gracias por su tiempo, gracias por estos datos que seguramente están marcando un avance en esta cuestión que es tan urgente. Que tengan buenas tardes. Muy amable. Buenas tardes para ustedes y muchas gracias por la convocatoria. Ha sido un gusto. ¡Gracias por ver el video!